Fue la séptima fecha e inicio del tercer minicampeonato de la Monomarca, evento que dejó como vencedores en la categoría de autos al antioqueño Juan Manuel González en los Caterham y al bogotano Daniel Moreno en la Copa Nissan March. La competencia transcurrió sin novedades y el actual campeón de la serie en el Caterham Challenge, Juan Manuel González, dominó en las tres series de la carrera, aunque la pole fue para Camilo Forero. La primera manga fue una fuerte lucha entre González y Forero. Para la segunda y tercera se le sumó la contienda el ecuatoriano Diego Morán. Además, le cuento que también se realizaron los piques de Cuarto de Villa, que tuvo récord de participantes, 83 autos y pilotos. Esto fue justamente allí en el autódromo de Tocancipá.